Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con las entrevistas esta tarde aquí en El Punto Crítico, muchas gracias por estarnos acompañando, por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues ya tenemos vía telefónica al diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León. El tema, bueno, pues ayer con noticias desagradables, por supuesto para la ciudadanía, la molestia, está presente como siempre, el gasolinazo, estuvo presente mis estimados amigos Radio Escuchas. Y bueno, pues resulta que hubo un incremento en la magna, en la premium. Y bueno, pues para platicarnos acerca de ello, nos acompaña ya vía telefónica el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León. Y bueno, pues acerca de este tema del alza a la gasolina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado Waldo? Buenas tardes. Sí, gusto saludarlo. Sí, bueno, bueno. Sí, diputado, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, saludos a ti, a tu auditario. Diputado, pues queremos su punto de vista acerca de este tema del alza al precio de la gasolina, si es tan amable. Pues mira, de entrada, pues no hay otra justificación o explicación más que la necesidad del gobierno de recaudar más dinero. Evidentemente, las finanzas públicas del país están pasando por un difícil momento. La situación internacional más la situación interna, la baja del crecimiento y todo esto, las presiones del dólar respecto al peso, pues están provocando la necesidad de dar recursos. Sin embargo, me parece que es una medida equivocada porque va a generar una burbuja inflacionaria. Finalmente, Agustín Cárdenas, en el del Banco de México, va a estar un poco incómodo porque va a tener que controlar la inflación que va a generar este incremento. Y por otro lado, bueno, pues se había hecho una promesa de que ya no iba a haber más incrementos, sino que al contrario, iba a bajar la gasolina. Y pues no está sucediendo así, entonces va a generar incomodidad en los ciudadanos porque, pues al final de cuentos, ya era algo prometido que no se está pudiendo cumplir. Correcto, pues ahí tenemos. Y, diputado, ¿cuál es el llamado que usted hace, el reclamo, al igual que los ciudadanos, respecto a lo que se había prometido y finalmente, pues no se cumplió, no? Pues mira, lo que hemos venido insistiendo desde el inicio de la legislatura, que es que tiene el gobierno federal que recortar su gasto corriente y disciplinar su gasto interno para ya no estarle cargando la mano al ciudadano. Bueno, sí, tengo que decirlo con toda honestidad, que también, por otro lado, las finanzas no están en su mejor momento y que se necesitan hacer actos de responsabilidad. Y que antes de volverle a pasar la charola al ciudadano, me parece que el primer acto de responsabilidad sería, pues, reducir el gasto corriente, la nómina que representa el aparato burocrático que tiene el gobierno federal, para ya después, así, tener la legitimidad de pedirle al ciudadano el sacrificio. Pero no vemos la primera parte, o al menos no la vemos de manera pública. Y entonces, pues, se sigue generando inconformidad en los ciudadanos, porque, pues, nos siguen, le siguen pasando la charola a ellos de todo el gasto gubernamental. Efectivamente. Entonces, hay que estarle, ¿qué acciones, además de esta, van a estar llevando a cabo, diputado Waldo Fernández? Mira, ya viene entrando esta legislatura en su periodo ordinario, pues, viene de entrada el paquete fiscal, la ley de ingresos. Y vamos a revisar ahí qué es lo que nos propone el Ejecutivo. Nosotros esperamos que no haya más impuestos nuevos y que, sobre todo, no se aumente el déficit. Entonces, vamos a tener que pedirle al Ejecutivo, pues, que recorte su gasto corriente. Si hay necesidad de impulsar algún tipo de impuesto por alguna situación de balance presupuestal, pues, vamos a ver de qué se trata. Pero yo no siento que haya condiciones ni para el gobierno, ni para el Poder Legislativo, pero para los ciudadanos de seguir aumentando los impuestos. Creo que todos nos tenemos que bajar el cinturón y tratar de reducir el gasto corriente. Todos, incluso hasta el Poder Legislativo, para que ya el ciudadano ya no esté pagando la factura de la situación económica. Tiene un origen interno, pero también hay que decirlo con toda responsabilidad, tiene un origen externo que nos supera al país. Correcto, y sobre todo que, al parecer, van a seguir aumentando, no únicamente este gasolinazo de este momento, sino que va a continuar el alza y, bueno, pues, tiene que haber un límite, ¿no, diputado? Sí, sobre todo porque explicarle a los ciudadanos que el petróleo está tan barato, ¿por qué la gasolina está tan cara? O sea, es un tema que inercialmente no lo entendemos. Me queda claro que importamos las gasolinas y todo, pero finalmente el precio del petróleo está muy bajo. Entonces, eso tendría que impactar en el costo de la gasolina. Y como tú sabes, no hay mayor medida de inflación que la gasolina. Tú le aumentas al transporte un costo y va a aumentar todo en cadena. Correcto, obviamente todo va al alza. Es realmente triste que la situación siga y que se nos siga tratando así los mexicanos. No nos respete lo que nos comentan, lo que nos dicen. Sí, mira, insisto, por un lado es un acto de responsabilidad de las finanzas, de tratar de sanearlas, pero por otro lado, pues, sí se hizo una oferta de que iba a disminuir la gasolina, que con el tema de la reforma energética iban a mejorar las condiciones, cosa que no está sucediendo. Entonces, me parece que es algo que sí tendría que entrar en una reflexión del gobierno. Por un lado, tiene la responsabilidad de mantener sana las finanzas, pero por otro lado también, pues, de no comprometer la palabra en cosas que a lo mejor no se van a poder cumplir. Y en este caso, si no, pues, sacrificar a lo mejor lo que insisto, el gasto corriente para que el ciudadano ya no esté pagando con esto. Porque pareciera que la medida que durante algunos meses se detuvo, pues ya regresó, pues ya nos recetaron a lo mejor lo que nos estuvimos ahorrando del precio y ahora va a seguir aumentando. Entonces, al final de cuentas, esto nos va a generar inflación y no le beneficia a nadie. Bien, pues, diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, muchas gracias por habernos tomado la llamada y por conocer y estar al pendiente de lo que la ciudadanía está preocupada de los temas actuales. ¿Quiere usted agregar algo más? No, pues, primero que nada, agradecerte a tu auditorio por el espacio y que estemos al pendiente de la ley de ingresos. En cuanto llegue, con todo gusto, les platicamos cómo viene para ver si van a venir más impuestos o no, o en su caso, vamos a dar algún recorte, pero para que estén ustedes ahí al pendiente. Usted sabe que los micrófonos del punto crítico están abiertos y a sus órdenes. Le deseamos muy buen fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana a todos. No te puedo decir que gane a este equipo de fútbol, porque sería gol, pero es uno acá del norte, desde luego. Muy bien, muchas gracias, diputado, que tenga buena tarde. Él es Waldo Fernández González, ya lo escuchó usted, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, y ya se imaginará, pues, a quién le va, ¿no? En las comisiones están la secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, y bueno, pues, es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, precisamente por esos temas, los trae frescos para usted, que amablemente nos está acompañando. Vamos a un corte, regresamos al punto crítico, síganos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano, llega la gran diversión con el Circo de los Hermanos Corona. Fantásticos actos de circo, la patrulla de perros al rescate. Deboot viernes 5 de agosto a 5.30 y 7.30, en Avenida Prolongación División del Norte, junto a la Agencia Automatriz, a unas cuadras de la Glorieta de Vaqueritos. Y tú lo vives, o te lo contarán. Eso es el Circo, hermanos, corona, la gran diversión familiar. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para cada capa al más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio Hechos en México Concesionarios en todo el país Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA Educación integral para tu vida profesional Comuníquete al 5255-4719 ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la Guay tiene una oportunidad única para ti. En tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil.